Las autoridades del Departamento de Arauca lograron la captura de uno de los cabecillas de una comisión de la guerrilla del ELN en el municipio de Arauquita. También se logró la desvinculación de un menor de edad que estaba en las filas guerrilleras. El Ejército, Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana lograron propinar un gran golpe a una estructura de la guerrilla del ELN en el municipio de Arauquita. Un guerrillero muerto y dos más heridos fueron los resultados de esta operación. Bueno, sí, en las últimas horas se le ha propinado un importante golpe al ELN en Arauca. En esta oportunidad, mediante la operación ofensiva, coordinada y conjunta, se producen dos capturas de dos miembros de esta organización heridos, igualmente un muerto en desarrollo de esa operación militar y al mismo tiempo la recuperación de un menor de edad. Estos van a ver que entre uno de ellos es el cabecilla de la Comisión Omaira Montoyenado y el otro herido corresponde a un ciudadano venezolano que hacía parte de esta estructura. El muerto de desarrollo de operaciones militares hace referencia al segundo al mando de esta comisión, de tal manera que es un golpe muy importante a la estructura del Frente Domingo Laín Sáenz. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Tralaviña, manifestó que durante los combates se recuperaron material de guerra. De igual manera, se recuperan en esta operación cinco fusiles, tres pistolas, bastantes municiones, material de intendencia y comunicaciones. De esta manera, las fuerzas aquí presentes continúan desarrollando operaciones ofensivas con el propósito de brindarle la mayor seguridad a todo el pueblo araucano. El alto oficial señaló que la operación se realizó en la vereda Buenos Aires del municipio de Arauquita. Exactamente en la vereda Buenos Aires del municipio de Arauquita, departamento de Arauca. En la operación cayó el cabecilla de una de las comisiones de esta guerrilla del ELN. Bueno, cae el cabecilla, la comisión y el segundo al mando. Esto es un golpe muy importante porque se ataca el subsistema de mando y control del ELN acá en Arauca. Seguimos desarrollando operaciones ofensivas todos los días, como siempre les digo, porque los soldados y los policías estamos comprometidos al 100% aquí en el departamento de Arauca. Los hombres del Ejército Nacional le prestaron los primeros auxilios a los guerrilleros heridos. Bueno, como es una de las políticas del comandante del Ejército, la aplicación de las normas del derecho interno humanitario es una de las premisas de la fuerza. Por esta razón, en el momento que resultaron heridos estos dos miembros de la organización, fueron atendidos en primer lugar por nuestros enfermeros de combate y posteriormente nuestras aeronaves fueron trasladados a Arauca, donde se prestó un servicio especializado. El mensaje para los miembros de estos grupos armados organizados que delinquen a la revolución es que, a pesar de que los enfrentamos en un combate, siempre estamos prestos a salvarles su vida y por eso hicimos este procedimiento como nos lo ordena nuestro mando y como es nuestro proceder. En los últimos meses se han capturado más de 100 guerrilleros del ELN. Bueno, en el que va a corrido el año se han capturado 162 miembros del ELN y 97 miembros del GAO residual acá en el departamento de Arauca. De igual manera, son 17 los desmovilizados del ELN y 10 muchachos del GAO residual que se han entregado aquí a las fuerzas militares y de policía. Las operaciones continuarán en todo el departamento de Arauca en contra de los grupos al margen de la ley.